¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado y cuidado! Post, empígaladís, dame un pito. Eso, oiga el bus no va bien, oiga el bus que espalde. Dale, voy a empezar. Sigue... Cuidado ahí, con eso. Post, sigue metiendo guapa Rodrigo para que no te pare. ¡Vamos! 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 Va a querer patear, va a querer patear... ¡Vamos! there's some more there's one over there going speaker where are you here are Dalia? open Lleja la guardia abierta, cuidado ahí. Dale, 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 dale. ¡Dale, Rodrigo, dale! Dale, Rodrigo. ¡Untra guardia abierta! Dale, no se pare. Dale, dale, dale. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Se le tocó! Más suena el operado, dale. ¡Garrás a su mierda! Otra vez postura, dale, dale. Golpe, golpe, golpe. Está atacando el rango, pero vamos. Sigue golpeando. ¿Dónde quiere parar, Rodrigo? No quiere parar ahí. 10 segundos, 10 segundos. Sigue pegando, Rodrigo. No descansen, no descansen ahí. Eso, dale. Ahí, ahí, en la calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Seguro, Rodrigo. Solo, Rodrigo. Solo, Rodrigo. ¡Cida, cida! ¡Cida, cida! ¡Cida, cida! ¡Bien, Diego! Rodríguez, golpea a Rodríguez Rodríguez, la rodilla al muslo también Rodríguez Eso también es bueno Bolo Rodríguez Eso, eso, tiro Se va a querer parar en cualquier momento Se va a querer parar Se va a querer parar, se va a querer parar Se va a querer parar, se va a querer parar Se va a poner las piernas de costado 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 Para que no se pare Rodríguez Para que no se pare Sigue, sigue golpeando Sigue, sigue golpeando Sigue, sigue, sigue El partido también Todos, todos, todos No le echanse pa'l codo Eso, sigue, sigue, sigue Dale, ahí, fácil, no se pare No se pare No se pare No se pare A la cabeza, es un motivo Con la cara, presiona la cabeza Con la cara, también puedes presionar la cabeza Con la cara, con la cabeza Sin cansarte Rodríguez Andeja tu aire Con la cara, presiona la cabeza Con la cabeza, presiona la cara Rodríguez, bien, Rodríguez A la nariz Si puedes nariz Si está buena Rodríguez Ahí, vamos, vamos Vaya 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Rodrigo! ¡Vamos, brother! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos a golpear! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Sigue, Rodrigo! ¡No lo dejes pensar! ¡Sigue, Rodrigo! ¡No lo dejes pensar! ¡Sigue! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Dale, brother! ¡A mío, Bob! ¡A mío, Bob! ¡A mío, Bob! ¡30 segundos! ¡Sigue golpeando! ¡Sigue, sigue! ¡Presión! 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 ¡Pantén la presión! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Cuidado... ¡No le dejes espacio! ¡No le des espacio! ¡Cuidado con ese cobre! ¡Premeterte cobre! ¡Dale, dale! ¡En la patada! ¡Presión, Rodrigo! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Vamos! ¡Sigue pegando! ¡Desde arriba! ¡Sigue, sigue pegando, bro! ¡Y gana su round! ¡Eso! ¡Pregate a la mano! ¡Pregate a la mano! Sigue, sigue Rog Sigue Al segundo, sigue yogilen Cuidado ahi Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Cuidado con los de reversa, esta mano es el que está entrando, bloqueaselo ahí, bloqueale esa mano. Gracias. Segundo es afuera, segundo es afuera. Gracias. 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 No se pare nomás, también los FIFA no piensan. ¡Vamos Rodrigo, vamos! ¡Apudea, pudea, vamos! Abajo arriba Rodrigo, también. ¡Aquí, aquí, aquí, le paga el fin! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, eso, eso! ¡Lo diga el mundo bien! ¡Eso, eso! ¡Vamos Rodrigo, Martillo de arriba, vamos! ¡Partillo también! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡iencia ficología! ¡Séc冷o, rodigo! ¡Marillo,氣, aquí! ¡Gracias! ¡S ocupado! ¡Mira ya estás ahí robando! ¡No, odijo! ¡No, odijo! Ya pasaste Rodrigo ¡ mode! ¡Más tiré para! ¡Más tiré para! ¡Más tiré para! ¡Macilé para! ¡Más tiré ¡Más tiré para! ¡Más tiré para! ¡Vamos! ¡Está profil! Eso, eso. Eso, muy bien Rodrigo. Sigue ahí trabajando. ¡Muy bien! Tres y medio. Tres y medio falta. Sigue, sigue ahí. ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡No se les dé Employee! ¡Stop! ¡Vamos! ¡Papá! Ahí viene! ¡Gran Ambao! ¡Perfecto! Sigue... ¡Mantillo también. Si tienes solución de objetivo con una tienda mexicana hay lo básico ya ves pega Rodrigo, pega, sigue ahí sigue Rodrigo, pega, vamos Rodrigo, pasa de la barra ahí, mira pasa ahí, se va a pasar ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue la pelea eso, eso, eso pega Rodrigo, pega, está rampado sigue ahí, le va rampado contra la jaula ahí es a Santigas, ahí le pega, es un tomás está rampado ahí es, ahí pega, ahora Rodrigo 10 segundos, 10 segundos con todos Rodrigo, pistele ¡Mata Brillo! ¡Mata Brillo! ¡Sí! 울 y estamos a unos minutos nada más de ver las últimas peleas de la noche entre el Jaume Ariano y Sansón de Venezuela el baño está al centro el baño está al centro bien señores y señores tenemos el resultado de los señores jueces por la decisión de ellos ganar este bomba de una gran valente esquina azul Rodrigo Guerra que la toma más bien siempre un aplauso para él vestida nuestra linda anfitriona a colocar el cinturón